¿Qué es la Procuraduría General de Colombia? La política de funciones disciplinarias, de participación judicial en los casos que discrecionalmente decida y de acción por los derechos humanos recaen en otras instituciones. La razón por la que no podemos hablar de fondo es por el botín burocrático que es la institución de la Procuraduría. Es el diseño institucional de los órganos de control de nuestro país el que está mal. Y el peor es esta entidad que ni siquiera tiene sentido que exista. Un caso también paradójico es que el abusador del poder, el señor Alejandro Ordóñez, que estuvo dos periodos en el cargo, reelecto a punta del poder burocrático y sancionador y amenazante de esta entidad, es hoy embajadora ante la OEA y el Congreso de Colombia lo delega para interactuar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisión y corte son distintos pero hacen parte del mismo sistema. El fallo de la Corte Interamericana dice que debe reunirse tres elementos para que haya una sanción, suspensión y separación del cargo de una persona de elección popular. Primero, solo se puede limitar los derechos políticos por condena. Condena. Segundo, emitida por un juez competente. Tercero, en un proceso penal. La Procuraduría no es competente, no es juez, no sigue procesos penales. No puede una autoridad administrativa limitar los derechos políticos de ninguna persona en Colombia electa por voto popular. La Procuraduría no es un juez penal, es una entidad administrativa. En el derecho internacional de los derechos humanos, el único intérprete autorizado de un tratado internacional como el que suscribió Colombia y por lo que aplica en nuestro país y hace parte del bloque la Carta de Derechos, dejo muy claro que incumplir un tratado, es decir, emitir una ley que desconozca, desatienda el fallo de la Corte, hace que estemos incumpliendo un tratado. La Procuraduría expone a Colombia a un ilícito internacional. Esto no es menor, esta ley la van a pupitrear y va a salir y la van a sancionar. Y en unos meses, o no sé en cuánto tiempo en el sistema interamericano, van a certificar que Colombia está incumpliendo. Ya no incumplió Ordóñez el abusador, incumple el Estado colombiano, Estado que integra distintas instituciones, la Procuraduría como autora, el Gobierno Nacional que apoya este proyecto y el Congreso de la República. La elección de estos supuestos procuradores imparciales y autónomos, pues no lo pueden cumplir porque no hay, habrá siempre dependencia de quien sea el titular de la Procuraduría, procurador o procuradora, hay una estructura jerárquica, de modo que no hay decisiones imparciales ni autónomas. No incluye el sistema de carrera en este proyecto, requiere el trámite de ley estatutaria, y en general es un proyecto inconveniente.